Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de temas ambientales siempre es importante, ya que el ser humano es copartícipe y responsable también de mantener el ambiente en buenas condiciones, al igual como también los países a través de sus constituciones, generar los espacios necesarios para que ese ambiente sea de la mejor manera de bienestar para las personas. Para el efecto, hemos traído a nuestro sede de televisión a Marco Fierbante, director de la Fundación Interris, para un poco hablar de la temática de los proyectos ambientales o el tema de la variable ambiental dentro de los proyectos. Marco, gracias por tu tiempo y por venir a compartir con nosotros. Sabemos que esta gente es bastante complicada. Fundación Interris, un poco para que nuestros amigos y amigas sepan de qué se trata. ¿Qué tal John? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Gracias. Fundación Interris, Interris quiere decir en tierra, en tu tierra. Está en latín el nombre, ¿no? Está en latín. Y lo que promovemos es el desarrollo rural sostenible. Nuestra filosofía en Fundación Interris es que sin campo no hay ciudad. Que muchos de los problemas del campo repercuten en las ciudades y viceversa. Cuando el campo no trabaja, la ciudad no se come. Exacto. Cuando el campo no trabaja, en la ciudad no se come. Cuando en el campo no hay oportunidades dignas, la gente migra a las ciudades y no solo deja de producir en el campo, sino que llegan a las ciudades de manera desordenada y descontrolada. Sabemos que hay una tendencia mundial de una migración del campo a la ciudad. Se forman cinturones de pobreza, las expectativas que ellos tenían no son cumplidas, terminan ocasionándose problemas de falta de acceso a servicios públicos, a educación, violencia, etc. Es importante allí entonces el hecho de que en los proyectos que el ser humano genera, la ecoamigabilidad, podremos decirle así. El hecho de que el proyecto tenga líneas verdes evidentes, no solamente denunciados como tal, sino que efectivamente sea consecuente con ese ambientalismo, con esa cultura ambiental que tiene que potenciarse todo el tiempo. Claro, totalmente. Más que de ambiente o de ambientalismo, nosotros hablamos de desarrollo rural sostenible. O sea, creemos que ya hemos pasado de la era de la abundancia, que tal vez fue el siglo pasado, hacia la era de la escasez. Estamos ahora en un momento donde cada vez somos más habitantes en el planeta, donde nuestras prácticas cada vez son más intensivas y el planeta se nos empieza a quedar pequeño. Ya vemos que necesitamos tratar el agua y no la podemos descargar infinitamente sin contaminar. En definitiva, necesitamos caminar hacia una ecoeficiencia que asegure la sostenibilidad, es decir, que asegure que nuestros suelos, nuestra agua, nos permita producir no solo hoy, sino también mañana. Quiere decir que ese criterio que acabas de mencionar, el de ecoeficiencia, necesariamente tiene que ponerse de manifiesto también en todos los proyectos que realizamos hoy en día. Definitivamente, sí. Y está sucediendo así, ¿no? Si tú empiezas a revisar cualquier aspecto, el marco legal, el marco legal cada vez tiene un componente más fuerte de ambiente. Las mismas disciplinas, los arquitectos cada vez más hablan de diseño... La construcción sostenible. Construcción sostenible, usando materiales sostenibles, aprovechando las condiciones del clima, etc. Y es porque el tema ambiental ha entrado en agenda porque hemos pasado de la era de la abundancia, donde todos nuestros retos eran cómo mejorar nuestros métodos de explotación, que fue de fabuloso progreso, pero hemos entrado ahora en una era de la escasez. Hay un límite ya que en algunos casos los hemos superado y que tenemos que restablecer esos límites a efectos de que nuestro ambiente no se siga deteriorando y más bien proponer a que se recupere hasta cierto punto. Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo del inventario. Si uno es un administrador de una tienda, tú no puedes solo preocuparte del departamento de ventas, tienes que también preocuparte del stock, del inventario que tienes en bodega. Si tú no piensas en eso, vas a poner en riesgo tu capacidad de vender en el futuro. Entonces, es lo mismo. Tenemos que entender que existe un inventario limitado en nuestros suelos, que existe un inventario limitado de agua, que si no manejamos eficientemente las cantidades y las calidades, va a llegar un momento en que nuestros suelos se vuelvan improductivos, en que sea muy difícil encontrar agua en la cantidad o en la calidad necesaria. Entonces, todo buen administrador de un negocio se preocupa de su inventario. Asimismo, nosotros como terrícolas debemos empezar a preguntarnos sobre nuestros insumos, nuestra materia prima. Y en esto es importante el hecho en lo que trabaja Fundación Interis, como ya lo manifestaste, Desarrollo Rural Sostenible, y todos los proyectos que asesora, acompaña, con esa variable y con esa mística de trabajo, a efectos de que no sea solamente, decíamos, una redacción esté puesto en el papel, sino que sea realmente de ejecución. Sí, así es. Nosotros hemos escogido inicialmente dos ejes de trabajo principales. Uno es un problema crítico en el campo, que es la falta de acceso a saneamiento. Para eso nosotros hemos desarrollado soluciones sanitarias descentralizadas, ideales para sectores rurales y periurbanos, pues no requieren redes de alcantarillado o agua potable para funcionar. Esa es la latrina seca. Ahí tenemos un baño ecológico que hemos desarrollado bajo la marca Trono, y que ha sido financiada, toda la investigación ha sido financiada inicialmente por la Fundación Bill & Melinda Gates. Hemos recibido fondos internacionales de eso, y de hecho ahora nos vamos nuevamente en noviembre a India, a un congreso mundial donde se reúnen científicos de todo el planeta, porque esto obedece a un problema mundial. Así es. Son más, son, el 40% de la población de este planeta no tiene acceso a saneamiento básico, es decir, a un inodoro que cumpla las condiciones adecuadas para preservar su salud y la del ambiente, y eso redunda en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Cada día, cada 20 segundos se muere un niño por enfermedades gastrointestinales evitables. Y esas están asociadas a las malas prácticas sanitarias. En torno al agua, exacto. No lavarse las manos, no tener un baño. Claro, un agua que no guarda las condiciones necesarias. Y luego eso se asocia a los sistemas de producción en donde ellos están trabajando y de los cuales viven. Exacto. Y de alguna manera allí la calidad en campo también se deteriora en virtud de esa correlación que existiría entre las personas que trabajan en el emprendimiento agropecuario y los productos que ellos luego van a llevar a los mercados. Exacto. Puede afectar en la salud o en la inocuidad de los productos, pero también puede afectar en el ausentismo, en el desempeño laboral de la gente en el campo, las condiciones sanitarias son extremas. Por ejemplo, en Ecuador el promedio de falta de acceso a saneamiento es del 22%. Sin embargo, en las zonas rurales supera el 60%. Ah, caramba, todavía. Si en la ciudad es alto, en los campos es tres veces más. Siempre los problemas son mucho más graves. Y muchas de las veces también son situaciones que desde la perspectiva oficial se le escapan a su andamiaje porque siempre están preocupados de producir más, de que se comercialice mejor, de que se le ponga valor añadido a las materias primas como tal. Y justamente el tema de la variable ambiental como tal en los sistemas de producción no se pone de manifiesto. Justamente ese es el tema del que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, pero este es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Señalamos particularmente y agradecemos el auspicio que la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos nos brindan para que semana a semana podamos estar junto a ustedes. Estamos conversando sobre la temática ambiental en los proyectos con Marco Fioravanti. Él es el director de la Fundación Interres. Marco, es importante señalar que la variable ambiental tiene que ponerse manifiesto en los proyectos y en esto, cuando vamos hacia los sistemas de producción, ya que Fundación Interres hace desarrollo rural sostenible, promueve la agroecología como un eje importantísimo, trascendental y transversal también de todas las prácticas en ellos. ¿Podrías comentarnos cómo maneja Fundación Interres esta variable? Te comentaba que uno de nuestros ejes es el saneamiento como un problema crítico y nuestro segundo eje de trabajo es la agroecología como una oportunidad integral. Lo toman así, oportunidad integral. Sí, entendemos la agroecología como el método de producción más eficiente y resiliente para la familia campesina. Muy interesante. Agroecología plantea... Es una cultura, es una forma de vida. Es una forma de vida más que una forma de agricultura. Sí, claro. Pero definitivamente es una forma de agricultura que promueve la mimetización de los ecosistemas naturales. O sea, aprender de cómo establece sinergias y eficiencias de la naturaleza. Cómo trabaja la naturaleza. Para replicarlo en el concepto de finca. Entonces, un concepto básico en la agroecología, por ejemplo, es la asociación de cultivos. Normalmente estableces 3, 5 o 30 cultivos diferentes en una finca agroecológica. Claro. Y eso por concepto te da mayor resiliencia. Resiliencia no solo a los cambios del clima, que si un cultivo le va mal puedes cosechar otro. Se recupera en el otro. Sino también a los cambios de mercado. Claro, los flujos económicos. Es importantísimo que el agricultor tenga de manera asociada diferentes sistemas de producción para que por flujo de caja, semana a semana tenga algo que presentar en el mercado. Y no esperar, por ejemplo, en los casos de los monocultivos que tienes que pasar 4 veces hasta 5 meses para que puedan tener ingresos como empresa. Exacto. Por eso entendemos la agroecología como el sistema más eficiente y resiliente para los productores. Y la promovemos hoy por hoy principalmente mediante una iniciativa de comercialización. Justamente en esa idea de reconciliar campo y ciudad. Hemos creado un mercado de comercio directo entre productores agroecológicos y consumidores conscientes. Que ya de hecho, esa es la Feria Bonaterra. Esa es la Feria Bonaterra. Justamente ya hemos hecho un programa al respecto y que nos ha parecido muy interesante. Y entiendo que también a nuestro público que nos ve y escucha semana a semana, le destaca su importancia. Y ahora bien, Internis entonces con este eje agroecológico, digamoslo así, trabaja casi que todos los proyectos que ejecuta en las zonas rurales. Sí, ese es nuestro principal bandera. Estamos también en el ejercicio de promover procesos de capacitación, de desarrollar fincas modelos. Porque todavía, si bien la agroecología acumula un conocimiento ancestral, porque esa fue la manera como hicimos agricultura por miles de años. Sin embargo, en el mundo moderno, su investigación se ha quedado relativamente reducida, porque nos hemos enfocado más en una agricultura diferente. Entonces estamos promoviendo que haya muchísima más investigación, muchísima más capacitación y conocimiento. Justamente, sobre ese tema de la agroecología ya hemos realizado programas y han venido aquí a compartir sus criterios. En el hecho de que es posible que la agroecología pueda ser llevada como un abordaje productivo y que sea sustancialmente rentable para el agricultor que la practica. O sea, no pensemos que porque hablamos de agroecología vamos a tener ingresos más bajos, producciones también así mismo reducidas, sino que la visión que en este caso con la cual trabaja Fundación Interim es que a partir de la agroecología se generen emprendimientos realmente rentables, que son los que al final de cuentas le dan al productor en este caso una garantía y una confianza sobre todo en este nuevo abordaje productivo. Aunque bueno, le decimos nuevo, pero en realidad la verdad que no es nuevo, eso ya ha estado con nosotros mucho tiempo. Recién ahora es que estamos dándole la importancia y más que todo la necesidad. ¿Qué opinas tú? Sí, definitivamente. Son ciclos también culturales, porque ahora vemos que nosotros empezamos con esta Feria Agroecológica Bonaterra en el 2011, hace seis años. Empezamos a hablar de comercio directo, de agroecología y hoy por hoy, seis años después, la feria está consolidada, pero además en este preciso momento empieza a haber una ola de información en este sentido poderosa. Son ciclos, estamos en un momento donde el ser humano ha reflexionado sobre qué es lo que come, de dónde viene, qué tan importante puede ser para cambiar mi planeta. Y nosotros siempre, una vez hicimos un post en redes como Fundación Interim justo en el momento electoral de las últimas elecciones, que más bien decía este domingo, ni se quede, febrero, por ejemplo, vota todo Bonaterra. Porque nosotros vendemos la filosofía de que, si bien el voto político es importante, existe un voto diario que nosotros hacemos como ciudadanos que realmente puede cambiar. Cada vez que tú compras, escoges el mundo que quieres. Entonces es súper importante que cuando compremos nuestros alimentos, empecemos a promover las buenas prácticas, premiemos aquellas marcas o emprendimientos que promueven la producción sostenible. De esa manera vamos a lograr que vaya cambiando el mercado. Y justamente de eso es que se trata el trabajo de la Fundación Interis. Y bueno, también el andamiaje que las universidades, las academias como tal, están tomando hacia la formación de sus profesionales. Que al unísono, en este caso la empresa privada, las instituciones del Estado, la academia, los gremios de productores, puedan abordar desde la perspectiva, decíamos, de que sea realmente rentable. De que se acompañe al productor para que emprenda nuevos horizontes. Hay, sobre todo, que el concepto de agronegocio, que justamente entiendo de que hay un evento de corte académico que está organizando la Asociación de Graduados de la EARTH, junto con Fundación Interis, persigue esa finalidad. Sí, totalmente. Nosotros somos muy conscientes de que producir sigue siendo un reto. De todas las maneras, convencionales o no convencionales. Sin embargo, lo que queremos poner con este evento del que vamos a conversar ahora, es poner sobre el tablero otros aspectos que deben estar en la mesa de análisis. Que es ya temas como la sostenibilidad y el cambio climático. Y entendiendo que la agricultura tiene un poder enorme sobre este planeta. Por ejemplo, utiliza el 70% del agua. Del agua dulce que existe. O entendiendo que en el Ecuador, del 100% de unidades agrícolas productivas, el 88% son pequeños productores. La agricultura familiar como tal. Y de ese 88% el 62%. Con ellos justamente es que hay que trabajar y a quienes hay que acompañarlos en esta iniciativa del tema de los agronegocios, que va a ser la temática del último bloque. Pero antes un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, conversando sobre los temas ambientales en los proyectos. Vamos a un Marco Fioravante, director de la Fundación Interre. Marco, decíamos que es importante que a nuestros agricultores, a nuestros compañeros que hacen agricultura familiar, que representan más del 80% de los productores aquí en Ecuador, los acompañemos con la perspectiva de que hagan agronegocio en función de lo que ya vienen realizando hasta hoy. De todos esos productos que ya vienen cultivando, que ya vienen generando, que vienen produciendo. Espero que la visión del agronegocio como tal se ponga de manifiesto. Y en este aspecto, pues, tanto Fundación Interre como la Asociación de Graduados de la AERD han diseñado un evento de corte académico que se va a realizar dentro de poco aquí en nuestra ciudad. ¿Nos podrías comentar un poco? Sí, así es. Bueno, la Asociación de Graduados de la Universidad AERD, que es la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, y Fundación Interre, estamos organizando un Congreso Internacional de Agroecosistemas. Así se denomina el nombre. Sí, Congreso Internacional de Agroecosistemas, que está enfocado en agroecología, mercados alternativos y cambio climático. Ya, hay un mix allí, que todo potencia hacia que la gente entre al mundo del agronegocio como tal, desde la perspectiva y visión de la agroecología y la agricultura familiar como tal. Sí, sobre todo, promover, seguir promoviendo desarrollo sostenible. O sea, necesitamos... Perdurar a través del tiempo. Nuestras cadenas de valor agrícolas o agroindustriales, necesitan también ir evolucionando hacia la sostenibilidad. Entonces, por eso no solo hablamos de producción como agroecología, sino también de mercados alternativos, de economía solidaria. Ahí aparece el agronegocio como tal. Nos corresponde seguir diseñando nuestras cadenas de valor para que sean más sostenibles, con menores impactos en el ambiente, y además que integren, que sean cada vez más equitativas. O sea, la convergencia mundial lo dice todo. Que tengamos hoy certificaciones como Fair Trade o iniciativas mundiales de comercio justo, también nos habla de la necesidad de no solo empezar a hablar de ambiente, sino también hablar del aspecto social en la parte agrícola. Entonces, este evento no solo está enfocado en pequeños productores. Queremos asegurar su presencia y tenemos algunas iniciativas y descuentos especiales para colectivos de pequeños productores, pero es un congreso técnico-científico al cual también están invitados medianos y grandes productores. También están invitadas autoridades públicas. Nos interesa mucho que estén los representantes de GATS, parroquiales, municipales, provinciales. Que tienen la competencia de la gestión ambiental y la gestión productiva. Están involucrados. Y cuando hay riego en su territorio, también la competencia en la administración del riego. ¿Cómo tiene en marco establecido la estructura de este evento? Bueno, es un congreso... Todo el espacio del congreso se desarrolla del 22 de noviembre al 25 de noviembre. Muy bien. Los dos primeros días, 22 y 23 de noviembre, son de ponencias donde tenemos 16 expositores... O sea, son conferencias magistrales esos días. Son conferencias. ¿En la mañana y tarde? Sí, todo el día. 16 expositores de seis países diferentes, Ecuador, Costa Rica, México, Paraguay, Colombia... Me parece que se me quedó uno. ¿Hay europeos también? No viene nadie... Bueno, tenemos a un extranjero, pero que es residente en Quito, Stephen Sherwood, que también va a estar en la... Que coopera permanentemente con ustedes, ¿no? Que trabaja temas alineados con los nuestros. Sí. Pero va a estar súper interesante porque vamos a abordar las prácticas sostenibles desde diferentes perspectivas. Hay expositores ahí que tienen 30 o más de 30 años trabajando en agroecología y agricultura orgánica. Tenemos a Humberto Moro de México que nos va a hablar, además de algunas prácticas súper modernas en agroecología, como la utilización del agua de mar, también nos va a hablar mucho de diseño hidrológico. Ellos han desarrollado y consolidado una técnica originalmente australiana, que es el método Keyline, donde aumentan los tiempos de retención de agua en las fincas cuatro veces, simplemente en función de establecer siembras con líneas de contorno, donde establecer estrategias para diseñar hidrológica. Con prácticas asociadas, ¿no? Exacto. A los sistemas de producción. Y también habrá un espacio de intercambio de experiencias y vivencias entre los productores. Además de las conferencias magistrales, que es un tipo de abordaje académico, luego hay una mesa de trabajo que permite este diálogo entre esas. Hay un foro el segundo día de debate, donde participarán algunos de los panelistas. Tenemos también una rueda de negocios, de agronegocios resilientes, le hemos llamado, en la que queremos conectar productores sostenibles con iniciativas comerciales sostenibles. Creemos que es una grandísima oportunidad para todos, no solo las personas que están innovando en el campo, sino también las personas que están innovando en la ciudad. Queremos que este también sea un evento para la ciudad y no solo para el campo. Queremos que los actores que están involucrados cada vez más en temas de nutrición, de alimentación sana. La nueva ruralidad que inclusive también se da ahora. Y el evento cierra con una feria, una versión más de la Feria Agroecológica Bonaterra el sábado 25. Pero ahora ya magnificada, pues entiendo yo. Probablemente va a tener muchísimas más cosas y más sorpresas. Claro, porque para empezar está en otro espacio, ya no va a estar en el Colegio Bonaterra, sino que estará en el hotel. No, no, la feria sí va a ser en el Colegio Balanda, donde siempre, sí, cerramos ahí. El tercer día, bueno, 22 y 23 son días de charlas. El día 24 es un día práctico, donde tendremos un módulo de agroecología urbana y un módulo de biopreparados, a cargo de Fabián Pacheco, un especialista de Costa Rica, que nos va a estar enseñando a producir diferentes biopreparados, como bioles, biofermentos, sistemas para control de plaga. Él trae una investigación que realizó el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, en diferentes fincas, a través del monitoreo ya detallado de nutrientes y del impacto en campo. Con todo este abordaje que estamos analizando, podemos indicar e ir concluyendo, de que la nueva ruralidad implica que ya no hay una línea clara entre lo que es el campo y la ciudad como tal, sino que el profesional agropecuario, en términos generales, ya cruza esa antigua línea que pudiera desarrollarse, y ahora, al hablar de temas de agroecología urbana y de todo este andamiaje con reciclaje de desechos y demás, y que pueden tributar luego a los sistemas de producción agropecuaria como tal, nos pone en evidencia que estamos ante un nuevo escenario de trabajo del profesional agropecuario. Totalmente, y por eso tendremos también charlas, por ejemplo, vienen dos personas de Fundación Salvaterra, Colombia, Daniel y David Villegas, que están haciendo unos proyectos maravillosos, trabajando con la soberanía alimentaria de Medellín y con los productores rurales y periurbanos del entorno. Interesantísimo. Han establecido cadenas de comercialización valiosísimas. Vamos a estar muy pendientes del evento, Marco, de hacer el seguimiento. Se nos ha terminado el tiempo, podríamos hablar todo el día, porque nos apasiona definitivamente el tema. Necesitamos que, mirando tu cámara, un mensaje de despedida e invitación a los compañeros al evento también. Bueno, invitarlos a todos, productores medianos, pequeños y grandes, a este congreso, también a la gente de la ciudad que está trabajando temas de alimentación sana, que será del 22 al 25 de noviembre, y pueden obtener mayores detalles en las páginas de la Asociación de Graduados de EARTH, en aherthdecuador.org. Muy bien, Marco Fioravante, director de la Fundación Interi, muchas gracias por su tiempo. Ya lo saben ustedes, pues, para que estén al tanto de este interesante evento. Se ha terminado nuestro tiempo, esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, y mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez. Muchas gracias, que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo,